Un ligero percance que apenas dejó un rayón en la portezuela de un auto compacto provocó intenso caos vial en la avenida Heroico Colegio Militar en la Colonia Reforma, que prácticamente fue obstruida por las unidades involucradas. A la altura de la diagonal de Margaritas, el camión B721 de la línea Tugdosa circulaba sobre su carril cubriendo la ruta hacia el norte de la ciudad de Oaxaca. La conductora del auto Chevy con placas de circulación UNV 7234 maniobró para dejar el área de estacionamiento e incorporarse al arroyo de circulación. Esto provocó un ligero percance en el que el auto particular sufrió daños en la pintura de la portezuela izquierda. Ninguno de los conductores cedía a la razón y se negaron a mover sus respectivas unidades, por lo que se ocasionó una enorme fila de autos y camiones que permanecían a la espera. Informó para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.